Hey que onda mi nombre es Eric y pues el día de hoy vamos a cambiar un poco las cosas hoy no les voy a hablar ni de moda ni de ropa ni de pendeja y media aunque este canal se trata de eso pero pues bueno hoy les traigo un top 6 de música para este verano se puede decir así para este verano para que la disfruten y vayan a echar el pedo y en el puesto número uno está Lino de Major Lazor que últimamente ha estado sonando mucho de hecho la he estado escuchando hace más de dos meses que salió y la verdad esta canción va a llegar a mucho la segunda canción que les tengo se llama Dr. Pepper de la cantante coreana CL con el DJ Diplo esta canción no tiene mucho que salió pero la verdad yo le veo mucho potencial disfrútenla en el puesto número 3 les tengo Party Matt de Pobas van de bits que es un dj que últimamente ha estado sonando mucho ya que ha hecho colaboraciones con discográficas muy grande en el puesto número 4 les tengo una canción que si no ha escuchado en spotify no sé qué haces en tu vida esta es Farriston de Kigo esta canción creo que ha estado sonando tanto como Lino porque siempre está en los tops de spotify siempre está ahí en el número 5 les tengo una que es del estilo EDM pero un subgénero esta es del estilo Deep House que es del dj oliver Hildens que es Bonnie Dance esta canción no tiene mucho de haber salido pero a mi gusto este verano va a estar sonando demasiado y por último les tengo otra canción de DJ Diplo pero esta vez con su banda que es Jack Yu conformada por Diplo y Skrillex esta canción es Mind con la cantante Kia esta canción aunque sea un poco más relax siento que este verano va a estar sonando mucho pero más de noche más para ese tiempo de estar en la playa con tus amigos de noche muy buena canción y pues bueno eso ha sido todo por hoy espero lo disfruten espero cambien un poco sus usos musicales se den la oportunidad de escuchar nueva música y nuevos artistas y hasta la próxima